¡Arriba! ¡Arriba! ¡El codo arriba! ¡El codo arriba! ¡Saca! ¡Para! ¡Sube el codo! ¡El codo tiene que estar arriba! ¡Sala! ¡Sube! ¡Súbelo ya! ¡Sala! ¡Sala! ¡Subo! ¡Subo! ¡No se estima y no se la pesa atrás! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¿El flotamiento? ¡El codo arriba! ¡Arriba, sube todo! ¡Arriba, arriba! ¡Va! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba y estira! ¡El codo arriba! ¡El codo arriba! ¡El codo arriba! ¡Gracias!